No, por supuesto, nos tiene 24 horas de descanso las jugadoras físico y mental. Nosotros, el staff, de cambiar el chip, como bien dices, y pensar y rescatar el trabajo preparado frente al rival de octavos de EuroCup, es imagen de error. Ya el formato de competición de este año es totalmente al caos, sin idas y vueltas, y creo que estamos concienciadas y preparadas para ello. Vienen en una muy buena línea, compitiendo hasta el final, una de sus últimas jornadas de liga, frente a Soprón, que es un equipo clasificado para cuartos de final EuroCup, y sobre todo con un estilo de juego muy marcado, con interiores potentes, con la referencia de Geis, con tiradoras en el exterior y con jugadoras, bases manejadoras muy bien del balón a la hora de tomar decisiones en bloqueo directo. Estamos adaptándonos hacia sus detalles y sus conceptos, pero sobre todo sabiendo que nuestras fortalezas pueden servirnos para sacar adelante el partido. Lo importante es que estemos a la altura del reto y preparadas mentalmente para la exigencia de un partido donde en 40 minutos te juegas seguir o no seguir en una competición que nos ilusiona mucho. Por supuesto, y nosotras, frente a grandes individualidades, como es el caso de Geis, nos gusta defenderlo como equipo, no simplemente responsabilizando a las jugadoras que se emparejen con ella, en este caso es una interior, así que nuestros cuatro interiores están preparadas para ese emparejamiento, y sí que es cierto que acumula muchas posiciones porque tiene mucha capacidad. Es una jugadora capaz de tirar de media a larga distancia, jugar uno por uno de cara, o incluso tiene potencia para ganar la posición en pintura o rebotear y subir el balón en costo-to-costo. Un acto de terreno que, como te digo, no tenemos que pararla individualmente, sino con un buen trabajo de equipo. Sí, como siempre, la línea a seguir es mejorar las prestaciones que ofrecimos el año pasado, y el año pasado no sabemos dónde habría estado nuestro límite en EuroCup. Tenemos la suerte de, con este formato, jugar estos cruces en nuestra pista, y ojalá el empuje del público nos lleve a dar el pasito extra y avanzar en la competición, que creo que es muy ilusionante para el club y para la ciudad.